Mika Biciconte, reconocida por su carisma y simpatía, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores en Instagram con un tierno video en el que juega con su hijo Luca. En el video, la influencer y panelista muestra un momento íntimo y divertido de su vida familiar que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de sus fans. El video comienza con Mika hablando directamente a la cámara, con Luca en sus brazos, diciendo, mamá está enojada, muy enojada, y papá está enojado, muy enojado, y mamá está contenta y papá está contento. Esta sencilla pero encantadora introducción captó de inmediato la atención de sus seguidores, quienes no podían esperar para ver más de la interacción entre madre e hijo. Luego, Mika Biciconte, siempre sonriente y animada, invita a Luca a participar en el juego. Luca, ¿cómo hace el lobo?, pregunta con entusiasmo. El pequeño, con una mirada traviesa y llena de curiosidad, imita aullando como un lobo, lo que provoca risas y aplausos de su madre. La escena es encantadora, mostrando no sólo la ternura de Luca, sino también la gran conexión que tiene con su madre. La influencer continúa el juego, animando a Luca a imitar otros animales. ¿Y la oveja? ¿Cómo hace la oveja, Luca?, pregunta Mika. Luca responde con un adorable, vita vita, mientras Mika lo mira con orgullo. Muy bien, amor, y el elefante, pregunta de nuevo. Luca, haciendo su mejor esfuerzo, levanta su brazo imitando la trompa de un elefante y emite un sonido similar al barrito de un elefante. Mika, riendo, lo abraza y le dice, perfecto, mi amor, lo haces genial. El video no sólo muestra a un Luca adorable e ingenioso, sino también a una Mika biciconte completamente dedicada y amorosa. La complicidad entre madre e hijo es palpable y conmovedora, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores. Acompañando el video, Mika escribió un mensaje lleno de amor y orgullo, amamos verte crecer, amamos disfrutar contigo cada momento y divertirnos juntos. Qué grande estás mi amor. Estas palabras resonaron con muchos de sus seguidores, quienes se sintieron identificados con el amor y la alegría que Mika expresa hacia su hijo. La publicación rápidamente atrajo la atención de una gran cantidad de internautas. En pocas horas, acumuló más de 12 mil, me gusta, y una avalancha de comentarios elogiosos. Los seguidores no sólo admiraban a Luca, sino también el hermoso vínculo que Mika comparte con él. Entre los comentarios, se podían leer mensajes como, ¡Ay te amo! Estás enorme, estás tan grande y hermoso, es un bomboncito, es precioso, te felicito, te amamos Luquita y nos encanta verte crecer, me derrito de amor. Estos comentarios no sólo reflejan el cariño que los seguidores sienten por Luca, sino también el apoyo y la admiración que tienen hacia Mika Viciconte como madre. Es evidente que Mika, además de su carrera en los medios, ha logrado crear un espacio donde sus seguidores pueden compartir y celebrar los momentos más personales y emotivos de su vida. Este video es un claro ejemplo de cómo logra combinar su vida profesional con su rol de madre, mostrando una faceta auténtica y entrañable que ha conquistado a muchos. En resumen, el video de Mika Viciconte jugando con su hijo Luca no sólo es un momento adorable y divertido, sino también una ventana a la vida familiar de la influencer. Muestra el crecimiento y la personalidad de Luca, así como el amor y la dedicación de Mika como madre. La reacción de los seguidores, llena de elogios y cariño, refuerza la conexión que Mika ha construido con su audiencia, una conexión basada en la autenticidad, la alegría y el amor. Este tipo de contenido no sólo entretiene, sino que también inspira y emociona, recordándonos la belleza de los momentos simples y cotidianos que compartimos con nuestros seres queridos. y mamá está y mamá está contenta y papá está contento y cómo hace el lobo y la oveja otra vez, la oveja y el elefante y el